Vámonos ahora con la información de los candidatos a la presidencia de la República. Jorge Álvarez Maínez planteó que de ganar la presidencia de México va a cancelar el tramo 5 del Tren Maya por ser el más dañino para la flora y la fauna y también para los cuerpos de agua a su paso. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano también prometió que lo transformará en un vehículo totalmente eléctrico y apuntó que cada año aumentará 100 mil millones de pesos para el gasto en infraestructura del tren. Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, aseguró que en el segundo debate presidencial defenderá con datos los resultados del modelo de justicia social que encabeza su movimiento y afirmó que el actual gobierno ha logrado resultados que incluso son ejemplo internacional. Resaltó que para el segundo debate el formato permitirá mayor exposición por parte de las candidaturas. Y en gira por Chiapas, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez Ruiz, dijo que en su gobierno la seguridad va a ser la prioridad número uno. Comentó que ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos porque van a regresarle a los estados de México los fondos para seguridad municipal. Agregó que hay que invertir en el mantenimiento de carreteras para que la gente pueda transitar sin miedo por todo el país. Gracias.